Cuando uses Fotos en iCloud, puedes ver tus fotos y videos en cualquier dispositivo y descargar una copia mediante la app Fotos, iCloud.com, entre otras opciones. Te mostraremos cómo hacerlo. Primero, hablemos un poco sobre fotos en iCloud. Puedes ver tus fotos y videos en distintos lugares. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Apple en dispositivos Apple y tienes activada la opción Fotos en iCloud en Configuración, todas las fotos y videos de iCloud aparecerán en la app Fotos automáticamente. Si estás usando iCloud para Windows, iniciaste sesión en tu cuenta de Apple y tienes activada la opción Fotos en iCloud, puedes buscar tus fotos y videos de iCloud almacenados de forma local en la PC. Si prefieres usar la web, puedes administrar el contenido y descargarlo de iCloud.com en cualquier dispositivo. Cuando estás conectado a Wi-Fi o a una red celular, los cambios que haces en tu contenido aparecen en todos tus dispositivos, incluidas las fotos que tomes y los videos que hagas. Cuando eliminas contenido del dispositivo, también se elimina de iCloud y de todos los dispositivos que tengan activada la opción Fotos en iCloud. Según el dispositivo que estés usando, tienes varias opciones para descargar fotos y videos. Ahora, veamos algunas maneras de hacerlo. Te mostraremos cómo descargar fotos y videos de iCloud desde el iPhone o iPad y pasarlos a un dispositivo de almacenamiento, cómo descargar toda la biblioteca desde la app Fotos en la Mac y cómo descargar fotos y videos desde iCloud.com. Primero, veamos cómo descargar las fotos y videos de iCloud usando el iPhone o iPad y luego transferirlos a un dispositivo de almacenamiento externo. Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo esté actualizado. En el iPhone deberás tener iOS 17 o versiones posteriores y en el iPad, iPadOS 17 o versiones posteriores. Asegúrate de que el iPhone o iPad tengan suficiente espacio de almacenamiento para descargar el contenido, incluso si estás usando almacenamiento optimizado. También necesitarás un dispositivo de almacenamiento externo compatible. Conecta el dispositivo de almacenamiento al iPhone o iPad. Si estás descargando una gran cantidad de contenido, te recomendamos que te conectes a Wi-Fi. En la app Fotos del iPhone o iPad, busca las fotos o videos que te gustaría descargar en el dispositivo de almacenamiento. Estas fotos y videos son los mismos que están almacenados en iCloud cuando tienes activada la opción Fotos en iCloud. Luego, toca Seleccionar y elige las fotos y videos que te gustaría descargar. Toca el botón Compartir y luego toca Exportar originales sin modificar. Es posible que primero debas desplazarte hacia abajo. De esta forma, se descargarán copias de tus fotos y videos originales en máxima resolución. Si estás usando Optimizar almacenamiento del iPhone o iPad, es posible que recibas una alerta con el progreso. La app Archivos se abrirá en iCloud Drive de forma predeterminada. Toca la flecha para volver atrás. Y en Ubicaciones, toca el dispositivo de almacenamiento externo. Toca Guardar y el contenido comenzará a descargarse en el dispositivo de almacenamiento. Cuando la descarga se complete, puedes desconectar el dispositivo de almacenamiento y eso es todo. Puedes usar la app Fotos en la Mac para descargar toda tu biblioteca de fotos en iCloud. Antes de comenzar, asegúrate de que la Mac tenga suficiente espacio de almacenamiento para descargar el contenido. También te recomendamos que realices un respaldo de la Mac con Time Machine cuando finalices a fin de guardar tus datos, que incluyen las fotos y videos descargados en máxima resolución. En la app Fotos, se muestran las fotos y videos almacenados en iCloud cuando la opción Fotos en iCloud está activada. Con la app abierta, haz clic en Fotos en la barra de menú en la esquina superior izquierda de la pantalla. Haz clic en Configuración y luego selecciona iCloud en la parte superior de la ventana que aparece. Ahora elige cómo deseas descargar las fotos. Puedes seleccionar Optimizar el almacenamiento de la Mac para descargar una versión de las fotos y videos con una menor resolución. De esta manera, se ocupará menos espacio en la Mac, pero vamos a elegir Descargar originales en esta Mac. De este modo, se descarga toda la biblioteca de iCloud con las fotos y videos en máxima resolución. Luego, haz clic en el botón Cerrar en la ventana de configuración. Según la cantidad de contenido que estés descargando, es posible que aparezca un mensaje en el que se muestre el progreso. Cuando finalice la descarga, puedes exportar el contenido a un dispositivo de almacenamiento externo si así lo deseas. Ahora, veamos cómo descargar fotos y videos de iCloud.com en la Mac, PC, iPhone o iPad. Usaremos una Mac. Ten en cuenta que es recomendable realizar un respaldo del dispositivo cuando finalices de guardar todos los datos, lo que incluye el contenido descargado. Luego de que inicie sesión en iCloud.com, haz clic en Fotos. De forma predeterminada, esta opción aparecerá en la parte superior de la página, pero es posible que primero debas desplazarte hacia abajo. Ahora, selecciona los elementos que te gustaría descargar. Puedes descargar hasta mil elementos a la vez. Puedes hacer clic en el botón Descargar para descargar el contenido de inmediato. O, para ver más opciones, haz clic en el botón Más. Puedes hacer clic en el botón Más opciones de descarga para elegir el tipo de medio que quieres descargar, como las copias de tus fotos y videos originales o los que incluyen ediciones que hayas hecho. Vamos a hacer clic en Descargar elementos. Según la cantidad de fotos y videos que estés descargando, es posible que se guarden como un archivo zip y se ubiquen en la carpeta Descargas de forma predeterminada. Una vez que el contenido esté descargado, puedes exportarlo a un dispositivo de almacenamiento externo. Y así es como se descarga una copia de las fotos y videos de iCloud para que puedas almacenarlos exactamente donde quieras. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.